Hola, yo soy Valeria y yo soy Esaú y queremos invitarte a que tú como nosotros te unas al reto de Nariz Roja. Este reto consiste en la recaudación de fondos para la construcción de un nuevo albergue que ayudará a muchas mujeres y niños con cáncer. Nuestra meta es recaudar 10 mil pesos a partir de diferentes actividades y donaciones. Anímete a ayudarnos y comparte este video para así, juntos, lograr nuestro objetivo. Y recuerda que juntos somos invencibles.